Yo soy Olmo Axayacad y este episodio de Podcast Agricultura está patrocinado por blogagricultura.com, un blog agrícola en el cual vas a poder encontrar información sobre estadísticas, investigación y tecnología agrícola, así como sobre nutrición vegetal y sobre agricultura en general. Te invito a que visites mi página. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy en este episodio sobre aquellos factores que afectan a la calidad de las frutas. Estamos hablando de factores previos a la cosecha que pueden llegar a afectar la calidad y la fisiología, que se va a notar mucho en el momento de la poscosecha. Antes de pasar a la información, quiero decirte que Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión y en su página web www.netafim.com.mx puedes conocer todos sus productos y servicios. Además, hay un apartado de cursos gratuitos a los cuales te puedes inscribir y bueno, casi siempre cada mes presentan dos o tres cursos gratuitos con temas interesantes que seguramente, pues, te llegarán a llamar la atención. Bueno, uno de los problemas que tiene la fruticultura en nuestro país es el alto porcentaje de pérdida de frutos durante la poscosecha. Debido a que no existen y no se utilizan los índices más adecuados de cosecha, el transporte suele ser a granel en muchas ocasiones y no se da el manejo más adecuado. La mayoría de los productores no practican el preenfriamiento y el almacenamiento refrigerado de los frutos y hortalizas y en muchas ocasiones se utilizan espacios inadecuados para almacenar los productos. Considerando, entonces, que la calidad de un fruto cosechado no se puede mejorar, pero sí se puede conservar, a continuación te voy a mencionar algunos factores que en el manejo poscosecha llegan a tener un gran impacto en las pérdidas. Las condiciones ambientales a las que ha estado sometido un producto se reflejan en el almacenamiento, la respiración, transpiración, composición química, aspecto exterior, cualidades de sabor, entre otras características, todo esto en la poscosecha. Tales condiciones ejercen su influencia en el logro de una máxima calidad, sin embargo, es imposible determinar la contribución relativa de cada uno de los siguientes factores para mermar justamente la misma, para mermar la calidad que se puede llegar a obtener. Vamos a comenzar con estos factores que te he comentado, voy a comenzar hablándote sobre la temperatura. Para la mayoría de los frutos y hortalizas, entre más elevadas sean las temperaturas que se registren en el periodo de crecimiento, más pronto llegará la época de cosecha, al menos de manera general. Luego, la luz. La duración, intensidad y calidad de la luz afecta la calidad del producto en la cosecha. En algunos frutos que estuvieron sombreados, la cantidad de sólidos solubles fue menor y el contenido de ácidos fue mayor que los que no estuvieron sombreados. Otros factores ambientales que pueden afectar la vida poscosecha son la humedad, el viento, la altitud y también las prácticas de cultivo. Dentro de estas últimas tenemos, en primer lugar, a la nutrición mineral. En general, se puede decir que cuando se incrementa el vigor de un cultivo, se afecta la maduración y calidad del fruto. Algunos autores demostraron que altas dosis de nitrógeno prolongan la división celular, por lo que la maduración del fruto se retarda. Por otra parte, una investigación sobre el color del fruto en la variedad de Durazno, el Berta, fue mejorado justamente la coloración de esta variedad con fertilizantes potásicos, pero se disminuyó los fertilizantes con magnesio. Otra práctica cultural que tenemos son las aspersiones de productos químicos, ya que algunos productos como la citrolina hacen que aumente la acidez y disminuyan los sólidos solubles. Otros productos producen el efecto contrario, al menos en el caso de los cítricos. Los reguladores del crecimiento proporcionan también una gran variedad de efectos, dependiendo de diversos factores, tales como el producto aplicado, la especie en la que se aplicó época, lugar y concentración. También la respuesta metabólica a las aplicaciones de hormonas está condicionada por el estado de desarrollo del fruto. Las auxinas y otros promotores del crecimiento estimularon el crecimiento continuo durante la fase 2 de crecimiento de muchos frutales, aunque el efecto llega a ser bastante variable muchas veces. Las auxinas llegan a promover el crecimiento debido al incremento en la elongación de las células y no tanto de su multiplicación. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos que ocurren durante la maduración? Bueno, un fruto en proceso de maduración sufre una serie de cambios en color, textura y sabor que indican que se están efectuando cambios en su composición. Es necesario que estos cambios se completen para que el fruto llegue al máximo de su calidad para el consumo, por lo que debe ser cosechado en la época más oportuna. En lo que refiere a consistencia, algunas investigaciones mencionan un papel importante de las pectinas. El fruto sufre una modificación en su consistencia, ya que hay pérdida de sus protopectinas, las cuales derivan a pectinas por medio de la acción de las protopectinasas, que son unas enzimas. También hay que mencionar que cuando un fruto madura, también se acentúa el olor, que es producto de diversos compuestos aromáticos volátiles, como pueden ser aldeídos, cetonas, alcoholes, esteres, etc. También se puede acentuar el sabor por la presencia de unas sustancias que se conocen como terpenos, que por ejemplo, en el caso de la manzana, al oxidarse los terpenos, uno de estos en específico que se conoce como el fersene, produce una cierta escaldación como si se tratara de piña. Pero el sabor en su mayor parte está dado por la presencia de azúcares, que son sacarosa, sorbitol y sus derivados, así como ácidos orgánicos. Los primeros, es decir, los azúcares derivan de las sustancias de reserva, tales como los almidones, mientras que los ácidos orgánicos se producen principalmente en el ciclo de Krebs, predominando el ácido málico, cítrico y tartárico, entre otros. Otro factor que modifica muchísimo las características de un fruto previo a la cosecha, es la cantidad de etileno presente, pero de este factor te voy a hablar en el siguiente episodio, ya que es un factor de mucha importancia al cual quiero dedicarle unos minutos. Hasta aquí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por escucharme, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura. ¡Gracias! ¡Gracias!